Sí, el SAME le levanta hueso, pero la capacitación te la descuentan. No, es totalmente gratuito. Ah, buenísimo. Es más, yo no pude ir a anotarse la carrera. Pero es verdad que hubo un periodo donde te la descuentaban. En Acudir no. En Acudir no, pero en otras agencias sí. La verdad que no te sabría decir. Yo era el único lugar donde trabajé de emergencias acá. Está bien. Y fue siempre gratis. O sea, entre un mal peor y elegir el mal menor. Imagínate, yo llamo y le digo, mirá, me anoté para el curso de parto de trillizo en hula hula. Nosotros te lo pagamos.